La Fuerza Armada Son escuelas de fútbol, creadas y pensadas para barrios y zonas con poca infraestructura deportiva. No dejan de ser centros educativos, momentos de intercambio y convivencia con docentes profesionales, utilizando predios de las Fuerzas Armadas. Gol al futuro, pondrá en marcha, en marzo del 2016, escuelas deportivas. En septiembre de este año comenzamos con las escuelas de iniciación en fútbol de Gol al futuro, junto al Ejército Nacional, con directores técnicos de ONFI, y es una propuesta para alcanzar y llegar a los niños de las escuelas públicas, de las zonas que no tienen tantos recursos, digamos, a nivel deportivo y oportunidades de acceder al deporte. Y bueno, es un plan piloto, con dos escuelas en Montevideo, dos escuelas en el interior, y que pensamos el próximo año agregar unas 16 escuelas más en todo el país. Y los padres distendidos, además de por la época del año, el clima y las vacaciones, también por la seguridad que genera un lugar, un docente, y un mensaje que no pasa por las sobremesas exageradas de exitismo después de cada fin de semana de fútbol. Ellos vienen, se divierten, pasan un rato bien, interactúan entre ellos, hacen intercambios, eso está buenísimo. El mensaje va por ahí, incluso hace un ratito y lo vamos a ver en imágenes, había uno con la camiseta de Peñarol, otro con la camiseta de Nacional, y lo juntaron ahí para que el mensaje vaya por ese lado, divertirse más allá del resultado. Sí, sí, eso es lo que tratamos de hacer, el boca a boca, se contagia, comentan en la escuela, los amigos, los compañeros del barrio. Y lo que se pudo ver del mensaje en este plan piloto, tiene que ver únicamente con el entretenimiento, relacionado, sí, en la búsqueda de extender el horario curricular, de generar más actividades para los que no tienen la posibilidad de gastar en un club privado, en educación privada, en coordinación, claro, con el sistema educativo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora con estas propuestas es asociarnos directamente al sistema educativo, con propuestas a contraturno, es una extensión horaria, y bueno, son tres veces por semana que los jóvenes tienen una hora de deporte.